Estamos sentados aquí en el estudio Besando en la letra Nadando en el mar de todas las posibilidades A ver que surge Cantando el amor, no, 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 no parece Y otra cosa Otra cosa que me apura Otra cosa que me apura Pienso mucho en lo que Estoy notando sobre la noticia La migración forzada Es desplazamiento Es un alma Me doble Me doble simplemente pensando Pero un niño ¿ including entre en lapected? Es desplazamiento Estable ¡Suscríbete! 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 Dejando huele al héroe Sobre estas piernas Dejando huele al héroe Dejando huele al héroe Dejando huele al héroe Dejando huele al héroe Pero un medio Si hay algo que no sobre la tierra Mi vida posee En que agarrarte Voy a gastarnos esta herida Que convoco mi salida Mi vida posee En que agarrarte Voy a gastarnos esta herida Que convoco mi salida Si tengo que partir Deja no verte en mí Solo detesta en mí Deja no verte en mí Solo detesta en mí Mi vida posee En que agarrarte Voy a gastarnos esta herida Que convoco mi salida Si tengo que partir Deja no fuerte Ya quiero vivir Sos que te estás Deja no fuerte もう Yo quiero vivir So 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 So